El proyecto consiste en el desarrollo de una boya para la pesca de atún, la pesca concretamente de atún de cerco, una boya que sea discriminante. Esto es una tecnología que lo que nos permita es conocer, antes de hacer los lances, de cerrar la red de cerco, conocer qué especies y qué tamaños de atún hay debajo del objeto en el que se va a pescar. Esto es un avance muy sustancial con respecto a la tecnología actual, en la que estos datos a duras penas los tenemos, conocemos la biomasa, conocemos las toneladas, pero no conocemos mucho más. Lo que queremos es no solo que se pesque bien, sino también que se pesque mejor en términos de gestión de información y de gestión de los stocks pesqueros. EA Grants nos ha ayudado a acometer estos esfuerzos con más confianza. nos ha permitido hacer público la estrecha colaboración que tenemos con la compañía noruega Simrad, no ya para este desarrollo en concreto, sino como consecuencia de los 10 años que llevamos trabajando con ellos. y he de reconocer que, sorprendentemente, hemos visto mucho interés por parte de CEDETI, organismos en los que quizá no teníamos tanta sensación de cercanía, mucho interés en conocer nuestra tecnología y en conocer a nosotros. Ha sido un apoyo tanto financiero como común. Gracias por ver el video.